Karen García, regenta de la Fundación Educativa Santísima Trinidad, en el marco de justamente un curso de Educación Ambiental y Aplicación de la Ley Yolanda, en el marco también de justamente, bueno, este curso ha sido declarado de interés departamental por el Honorable Consejo Deliberante. Karen, contanos un poquito cómo se planifica, qué significa para esta institución llevar adelante esta capacitación, entre otras cosas, en nuestro departamento. Buen día. Buen día. Primeramente, un compromiso con la sociedad, ya que es la primera propuesta a nivel, digamos, en el sur mendocino, esta capacitación que, como decías vos, está entablada dentro del marco la Ley Yolanda. Y bueno, habla justamente de este compromiso con el medio ambiente, con la naturaleza. Dentro de poco, el profesor encargado de dar esta capacitación va a contar específicamente de qué es lo que se va a tratar para aquellos que quieran saber y que, bueno, quizás digan qué es esto, porque verdaderamente no ha habido mucha difusión, a pesar de que ha sido una ley establecida para que todos aquellos funcionarios públicos y todas aquellas personas que quieran y trabajen dentro de esta área la puedan realizar. Muy bien. ¿Y en qué consta, digo, este tema de la inscripción? ¿Cómo hago? ¿Cómo me entero? ¿Qué costo tiene? ¿Hay cupos todavía? ¿Todo esto lo podemos saber a esta altura del partido? Sí, tal cual. Bueno, te cuento. Esta capacitación comienza el 17 de agosto. Es una capacitación que tiene cuatro clases, dos clases virtuales y dos clases presenciales. O sea, eso hace que sea mucho más accesible para aquellas personas que viajen, aquellas personas que, digamos, tienen muy poca carga, o digamos, tienen mucha carga horaria laboral, bueno, van a poder realizarla, van a poder interiorizarse. Nosotros también trabajamos a través de una plataforma virtual donde tienen todo el material y que pueden ingresar en diversos horarios del día. Entonces, eso facilita muchísimo más este aprendizaje. Como te decía, las inscripciones ya están abiertas. Esta capacitación tiene dos ejes, tal cual. Uno para los docentes, que proporciona puntaje, y uno para todas aquellas personas que trabajan dentro del Estado y todos, como decía recién, que quieran capacitarse bajo este marco de la ley Yolanda. Muy bien. Bueno, todas las personas entonces invitadas a acercarse a la Fundación Educativa Santísima Trinidad. Las inscripciones están abiertas, cupos por ahora hay, así que, bueno, es una muy linda invitación. Y todo esto enmarcado en, justamente, este valor departamental agregado por el Consejo Deliberante, ¿no? Así es. Queremos agradecer también a la concejal Pamela Torres, quien fue que gestionó cuando nosotros hemos llevado esta propuesta a todas las entidades. Y, bueno, gestionó esta mención porque justamente le pareció súper importante que se pueda trabajar de manera integral y que, obviamente, esta ley que, digamos, ya está vigente, nosotros la podemos adoptar. Muchas gracias. De nada. Profesor Ariel Domínguez, de alguna forma hablando de lo que significa este curso de Educación Ambiental y Aplicación de la Ley Yolanda. Contanos un poco, profe, en qué consta, cuántos módulos, cuánto dura, con qué nos vamos a encontrar a aquellas personas que nos inscribamos en este curso. Bueno, buenos días para todos. Gracias por la invitación. También muchas gracias por el reconocimiento de este proyecto, digamos, ¿no?, que empieza a nacer acá en San Rafael. El curso dura cuatro clases, son cuatro módulos, dos módulos presenciales y dos módulos no presenciales. Y, bueno, en realidad es una invitación a repensar lo ambiental desde los territorios, desde nuestras propias experiencias aquí en San Rafael. Es un gran recorrido que se ha planteado de la relación histórica de la sociedad-naturaleza, cuáles han sido esas visiones que han tenido desde los primeros pueblos originarios hasta la actualidad, de esa manera de ver y de entender el mundo, de comprender qué es la naturaleza. Es una invitación a repensar lo ambiental nuevamente, a reconfigurar todo, donde hacemos un abordaje crítico, digamos, a esto de lo que es el desarrollo sostenible, el desarrollo sustentable, si es medio ambiente, si es ambiente. Bueno, ahí es un recorrido bastante extenso de distintas disciplinas, una mirada súper holística, transversal, multidimensional, donde desde distintos factores intentamos abordar la cuestión ambiental, pero siempre haciendo eje desde los territorios, ¿no es cierto?, desde nuestras propias experiencias, un diálogo de saberes en donde invitamos a todas las personas que estén interesadas, bueno, a venir, dialogar, debatir y reconfigurar la cuestión ambiental. Esta capacitación implica directamente un cambio, una implicancia directa en la sociedad, digamos, capacitarse para saber cómo convivir con, ¿no? Eso un poco es el mensaje. Exactamente. La propuesta de la Ley Yolanda y de la Ley Integral de Educación Ambiental, que son dos leyes muy prontamente sancionadas, tienen dos años de vigencia, un poco lo que plantean en el marco de esas legislaciones es justamente eso, empezar a trabajar desde las realidades locales para reconfigurar o configurar nuevamente nuevos procesos sociohistóricos, políticos, que permitan, digamos, de alguna manera hablar el mismo idioma, ¿no es cierto?, para eso necesitamos deconstruir y volver a reconstruir la cuestión ambiental. Entonces, para San Rafael, creo, para la zona sur, nosotros estamos bastante enfocados en la cuestión de territorio, desde las localidades, si bien hacemos un abordaje también a las realidades del país, a las realidades latinoamericanas y demás, pero consideramos que es una buena posibilidad, es una buena propuesta para, como dice la Ley Yolanda, de todos los estamentos del Estado, docentes de cualquier ciudadano acá de San Rafael, que se acerque y se capacite en la construcción de una nueva mirada social. Y para San Rafael, en el contexto en el que nos encontramos, de un crecimiento turístico importante de la ciudad y de todos estos nuevos horizontes que socialmente propone San Rafael, creo que es una oportunidad inigualable para poder construir desde una base fuerte, sólida, una mirada desde lo ambiental. Esta nueva manera de relacionarnos con la naturaleza, de entender la naturaleza, donde también las cosmovisiones de los pueblos originarios van a estar presentes, como le digo, es una invitación a repensar de distintas áreas lo ambiental. Felicitaciones y gracias. Gracias a ustedes.